¡Espera, espera! ¿Qué vas a hacer con ese trasto? Entretenerme un rato. Otra larga noche de crímenes y violencia. Es solo cuestión de tiempo. Que la ciudad colapse. Creo que ya hemos terminado aquí. Vamos, largo. Le he encontrado a Samaritan. Samaritan murió hace 25 años. Eso es lo que dicen. ¿Crees que vives enfrente de un superhéroe? Deberías ir a terapia. ¡Eh! Samaritan está muerto. Yo me gano la vida recogiendo basura. Samaritan limpiaba las calles. Métete en tus asuntos y yo seguiré con los míos. ¡No te creo! ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Tan fuerte eres? Ya lo has visto, pero no como antes. Todo cambia cuando las cosas dejan de importarte. Y a mí dejaron de importarme hace mucho tiempo. ¿Cómo has llegado a odiar quién eres? Porque algunos ya no podemos cambiar el daño que hemos causado. Está ocultando algo. Le quiero muerto. ¿En serio? Las cosas que entierras tienden a acecharte. ¿Por qué desapareciste? ¡Eh, abuelo! Inténtalo con esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!